¡Hola! ¿Qué tal chicos de Contrapeso Ciudadano? Otra vez estamos aquí en el Peso de la Fama con unos invitados especiales del Oriente Sur. Ellos son integrantes de los X y son una banda orgullosamente mexicana. Saben que este espacio es para que ustedes conozcan un poquito más de sus artistas o sus bandas favoritas. En este caso, si no los conocen, está aquí Luis y Ricardo para que nos cuenten un poquito más de su historia. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal bandita? Yo soy Richard X. Gracias por invitarnos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis X. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. No, a ustedes. Andrea, pues a ver, vamos a platicar un poquito de los X. Pues platíquenos ustedes, ya están presentando su tercer disco. Ya. ¿Cuántos discos llevan? Bueno, primero platíquenos por qué los X y cómo surgieron, bueno, cómo surgió la banda. ¿Cómo? Fue así de... No se peleen. Bueno, los X realmente surge hace, tal como los X surge hace 10 años. Ajá. Cuando estábamos grabando nuestro primer disco, estábamos ahí en el estudio con Osvaldo de León, que es guitarro de la casta. Ok. Y teníamos otro nombre que nos hacíamos llamar los del fondo. Ah, sí. Pero se confundía mucho con los de abajo, ¿no? Y entonces un día nos dice Osvaldo de León, oye, los del fondo es como si se llamaran los X, ¿no? Ajá. Y dijimos, bueno, pues está chido, ¿no? Y aparte también mantiene un poco la idea que nosotros tenemos, ¿no? Que es defender a toda esta banda que no es reconocida. Los llamados X, que a lo mejor no son X, realmente no son X, son gente que hace mucho trabajo, simplemente no es reconocida, pero está ahí, ¿no? Ok. Entonces, por eso los X. ¿Tuvieron algún grupo, algún artista, alguien que los haya inspirado en su música? ¿Qué género es? Nosotros lo denominamos Fony Rock. Fony Rock. Sí, es una mezcla de diferentes ritmos. Ok. Podemos ir desde una cumbia, ¿no? Hasta un, no sé, un rock. Un rock. O un rock and roll, o sea, cualquier ritmo es bueno, bienvenido. Exactamente, entonces es una mezcla. Y lo importante es que las líricas usan como vehículo, usamos como vehículo unas líricas con humor. Entonces, este, pues tenemos ahí diferentes historias de la vida cotidiana, pero de manera chistosa. Ok. Y de grupos que se hayan inspirado, ¿cuáles? Pues tenemos diferentes grupos, cada quien. Ok. En la banda realmente somos siete, ¿no? Tenemos dos, pero realmente somos siete. Unos, pues, son del son cubano. En mi caso, pues, yo soy más del ska. En el caso de Richard. Pues yo me gusta mucho el rock en inglés. También escuchaba algo del rock nacional. Y el guitarro creo que era... Pues noventero, los high faves y todo ese rollo. Pero, y bueno, pues así, de ahí es donde se lo da esa mezcla. Sí, todo el rock en inglés y mezclamos todo. El funny rock. Ok. ¿Qué es lo que pretenden? Porque por lo que escucho en las canciones es una letra como sarcástica, como bien ustedes lo comentan. Es este... Bueno, aparte de que es una mezcla de sonidos, es un licuado, ¿no? Exactamente. De sonidos. Entonces, ¿qué intentan o cuál es su propósito con este tipo de música? ¿Qué quieren transmitir a la gente? Pues realmente lo que se transmite son cosas que todos vivimos, pero sin miedo a decirlo, ¿no? Y decirlo tal como es. Y principalmente, pues, divertir. O sea, tú vas a un cocierto de las X y lo principal es que te vas a divertir. Realmente estamos haciendo una parodia a la vida real. Sí, exacto. Nosotros disfrutamos siempre en el escenario y pretendemos que el público, de la misma manera, la divierta junto con nosotros. Así es. Ok. Llevan entre... Me estaban comentando entre 10... 11 años. 10 años. 10 años juntos. ¿Cuál ha sido su mayor experiencia en los escenarios? ¿Dónde se han presentado? Como ya lo había comentado, la banda es orgullosamente mexicana, del sur-oriente, en especial de Tláhuac. Me imagino... La Agüita la Bella. La Agüita la Bella. La hermana, recuerdo. Saludos a toda la banda de Tláhuac. Seguramente ahí, no me van a mentir, ya tocaron en el faro. Así es. Sí. ¿En qué otros escenarios han tocado? Pues hemos estado en muchos escenarios, afortunadamente, hemos tenido buena respuesta. Uno de los más importantes ha sido el Zócalo, de la Ciudad de México. Y bueno, de ahí hemos recorrido, pues no sé, Feria de Aguascalientes, Feria de Texcoco, Feria de Iguala, Feria de, no sé, La Arena Ciudad de México. La Arena Ciudad de México. El Auditorio de la Guetza. El Auditorio de la Guetza en Coaxaca. Guarquita. Sí, todos los escenarios para nosotros son importantes, la verdad. Entonces, todos los disfrutamos. Así es, desde un chiquito. Se entregan completamente a la gente. Y el grupo que, ¿con qué grupos han tocado? ¿Con quiénes han compartido escenario? Pues igual, hemos compartido con muchas bandas. Hemos estado con Caligaris, con Panteón, con... Panteón de Rococo, con Enjambre, con DLD, con Estrabóticos, con Tex Tex, con... Órale. Muchísimas bandas. Hasta con Yaguarú, ¿no? Ah, hasta con Ángeles Azules. Ángeles Azules. Fue divertido porque... Ok. Pues ahora sí, coméntenos de este disco, qué canciones trae, cuántas canciones trae. Me estaban comentando que van a sacar un nuevo sencillo, pero bueno. Bueno, pues este disco se llama Antes del Principio, que para nosotros fue como una renovación. Ok. Como al salir de este disco fue englobar todo lo que ya habíamos hecho y plasmarlo en experiencias a este, ¿no? Algunas rolas siguen siendo divertidas, otras ya vienen con otra temática, pero siguen siendo los X en esencia. Entonces este disco es así. Y próximamente estamos sacando un nuevo sencillo que ya viene acompañado de video y demás. Pero eso es una sorpresa. Es una sorpresa, no se la pierdan. Y pues para eso también les pedimos que nos compartan sus redes sociales, dónde los podemos encontrar, dónde podemos saber cuáles son las próximas presentaciones. Claro. Pues principalmente está la página que es losx.com. Ahí pueden checar nuestras nuevas fechas. Y las redes sociales es facebook.com. Diagonal los X, los X como está aquí, los E-K-I-S, o sea, si le ponen 3X o algo así les van a servir en las películas. Que a lo mejor quieren, ¿no? Y ahí salimos nosotros, pero... Salimos nosotros, pero no tocaron. Ya no tratamos. Bueno. Bueno, sí también. Si quieren, tío. Es broma. Entonces Instagram es igual, los X, diagonal los X. Bueno, el Facebook, Instagram todo es los X. Los X. Más fácil, se meten a Google, Google, como le quieran llamar, le ponen... E-K-I-S. Los E-K-I-S. Y ahí sale toda nuestra historia. Perfecto. Y bueno, pues, ¿qué opinan sobre el rock en México ahorita que están saliendo más géneros? Sí. ¿Cuál es su opinión acerca de lo que... Bueno, yo siento, yo también voy más al género de rock. Este... Pero, pues, obviamente van saliendo más... Como el reggaetón y... Sí, más otros géneros. Pues, sin duda el rock tiene su espacio. Claro. Sigue siendo un movimiento importante. Sí hay un poquito de... Menos espacios en los medios de comunicación para el género. Porque, obviamente, hay otros géneros que están tomando también fuerza, ¿no? Y otros intereses. Y también, exactamente. Pero, pues, bueno, sin duda el rock tiene su espacio y es algo que va a mantenerse. Bueno, eso es lo que yo opino. Bueno, en mi caso, yo siento, bueno, el rock, como dice, ¿no? Siempre va a tener un espacio, pero siento que ahorita va a haber un momento que va a resurgir el rock. Porque ya tiene un rato que se estancó. Bueno, y eso se debió a muchas cosas, ¿no? Claro. Porque muchas bandas buenas y rockeras que hay, hay muchísimas. Y están en el underground porque no tienen la posibilidad, ni los medios, ni la exposición. Y otras tantas bandas que prefirieron hacer sus proyectos y solo darle cabida a unos cuantos, ¿no? Exacto. Y, bueno, pues, como les comentaba en este espacio, por si no los conocían, los X, faltan cinco integrantes. Pero es muy interesante que todos expandamos nuestro gusto musical y nos demos la oportunidad de conocer nuevos grupos. Porque son mexicanos y hay veces que también nos olvidamos, ¿no? Nos vamos a lo comercial, en este caso. Y, pues, como último comentario, ustedes, a los que no los conocen, ¿qué les dirían para escuchar su música? Pues, banda, en verdad, escuchen a los X, se van a divertir, se lo van a pasar muy bien. Y si tienen la oportunidad de ir a un concierto, ahí los vemos. Próximo concierto. Bueno, ahorita tenemos fechas por cerrar, pero... Estamos en la Feria de APAN. APAN. Este, el marzo, la fecha todavía no la confirman, pero finales de marzo. Finales de marzo. Así es. Ok, perfecto. Pues, síganos en sus redes sociales. Ya los escucharon. Les va a aparecer en la pantallita. Y, pues, les agradecemos el público y la producción de Contrapeso Ciudadano que estén aquí con nosotros. Y recuerden, chicos, también síganos, arroba, contrapeso, C. Y cada martes estaremos aquí acompañados de bandas, artistas. Y si ustedes quieren conocer a alguien y, pues, nos... Escríbanos, pues. Escríbanos. Escríbanos y escríbanles. Y, pues, muchísimas gracias por estar otra vez cada martes acompañándonos. Nos vemos en la próxima emisión del Peso de la Fama. Muchísimas gracias. Y mucho rock para México y para todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.